Entonces nosotros, cuando escuchamos de este trabajo de RedMás, podíamos tranquilamente articular, enviar un poco nuestra vida, prácticamente la vida económica que siempre padecemos, porque nosotros no tenemos otro ingreso que nos puede suplir a la familia la necesidad básica. A los niños, para los estudios, tenemos que recurrir nosotros a la selva. Cuando escuché este proyecto tenía su barrio, digamos, de conservación del medio ambiente, ahí también empezó a hablar cuáles son los proyectos, digamos, de acuerdo del proyecto RedMás. Por ejemplo, en este caso, donde ya se empezó a hablar de los 15 programas, de bono familiar. Del proyecto sabemos que nosotros, milenariamente nosotros, los pueblos indígenas, tenemos el territorio desde el origen y hemos estado conservando todo, digamos, de acuerdo a nuestras necesidades. Con este proyecto queremos fortalecer nuestras necesidades, fortalecer nuestro gobierno propio para seguir conviviendo con la madre naturaleza, para que la naturaleza no se dañe, para que, digamos, para que las futuras generaciones gocen de la naturaleza como la estamos gozando, como gozaron nuestros antepasados. Gracias. 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 Gracias.